Con gol de John García en el alargue del primer tiempo, América de Cali derrotó jugando de local a Alianza Petroleda que venía de una buena racha tras superar al Deportivo Pasto de Unión Magdalena en sus últimos cotejos. En rueda de prensa, el técnico orinegro Hubert Baudel resumió así el encuentro jugado. La idea se comenzó a plasmar un poco cuando América no tenía claridad. América nos permitió muchas cosas en el primer tiempo que nosotros no supimos aprovechar. En fase ofensiva faltó peso, falta mucha más determinación y creo que votamos el primer tiempo. A pesar de la derrota, se destaca la entrega del equipo en lo que se califica como un buen juego ante los Diablos Rojos. Cumplimos de alguna manera con la fase defensiva. Ofensivamente no tuvimos, aún no teniendo el mejor partido a mi parecer, el primer tiempo, tuvimos dos situaciones que tienes que concretar. En esta clase de partidos tienes que finalizar, tienes que ser asertivo porque América lo hizo y con eso ganó. Ya el segundo tiempo fue otra cosa, fue un partido de ida y vuelta donde ya se ve un poco más emocionante. Pero efectivamente hoy no tuvimos eficacia y sigue faltando peso en ese frente ofensivo. En su próximo duelo la máquina amarilla deberá sumar de A3 ante el latente peligro del descenso.